Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiéndome así, que mi mundo terminó. Tanto dolor, sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Escuché una voz, que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien, y me funde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Y lléname de ti, y yo quiero más, más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das.